que tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos vinimos aquí a los esteros de topolobampo vamos a andar buscando unos buenos parguitos con un poco de suerte algún robalito y pues para esto venimos con los que saben viene el compa javi javi el remolino ahí luego les cuento su historia ahí en la parte de abajo les voy a dejar el link de su canal también venimos con el amigo kiki pesca ahí los invito a que chequen el canal de los dos tienen muy buenos vídeos la perspectiva de este día pues ahí la van a checar en el canal de cada uno así que amigos le vamos a andar aquí dando con todo a ver qué sale así que a darle bueno amigos siempre que anden aquí recuerden checar su línea si no cambiaron el señuelo checar que no esté sentido o algo porque luego les puede pesar eso ahí viene el primero javi cantado ya me asustó ya me puedo comer el tamal despiértate bueno amigos empezamos la mañana ya ya algo salgo ahorita van a venir los pargones el tiro ahí se viene el primer parguito ojo en los parguitos pero amigo se viene el primero pequeñón pero traigo la punta es que traemos la punta aquí bueno amigos se vino el primero con este strike in capi julio capi julio saludo hoy para el capi bien ruidoso bueno amigos aquí está el primer pargo de la mañana llevaba dos bichis ya pero bueno amigos se va a acabar la maldición de esta playera ayer les decía al compa javi que cuando me pongo esta nunca he grabado videos y ya ven como unas 30 veces bueno amigos vamos a seguir tirando porque ahí andan ahí se ve el movimiento como les decía se mira que andan comiendo está amigo el primero del compa kiki ahí viene vengache con su vengache eso está bueno amigos ahí está el primero el compa kiki de la mañana es puro vengache ahora nomás falta uno por ahí no queremos decir quién es el salado bueno amigos vamos a seguirle dando aquí traemos el lonche el compa javi no se levantó se le hizo tarde y no alcanzó a hacer los burritos nos presume que se lo hace la mujer y que salga pero no está así que como le vamos a creer unos tamalitos del oxo esos que nunca fallan así que pues vamos a desocuparnos de esto y a seguir pescando como sufre ahí está amigo aquí está el pargo del compa javi del canal Luis Fish así que recuerden en la parte de abajo está el link de su canal para que se suscriban ahí está quitándome el zapato mañana difícil la agarró ya con un media agua ¿verdad javi? así es un media agua así que pues parece que esto está pintando a que vamos a dejar los superficiales bueno amigos pues estamos teniendo una mañana difícil ya ustedes pudieron ver ahí que tuvimos unos cuantos ataques los biches estuvieron on fire como dicen luego pero vamos a usar el arma secreta vamos a cambiar los superficiales indiscutiblemente un ataque en superficie te paga la avenida vamos a ver si esto es lo que quieren así que vamos con los media agua ahí se vino esto es todo es un raicerito ya lo voy ya lo voy aquí traigo mi copa un raicerito segundo es el segundo que olendor conmigo se está quitando las árboles es el compa no voy a decirlo hombre ¿pa qué? yo ya saqué bueno amigos ese color blanco hueso de mi amigo Lupito estaba lindo cabrón elegante comprometiendo comprometiendo bueno amigos aquí está el segundo como les digo ya no quiso el superficial más bien ha estado difícil en general todo el día y ahorita el compa Javi agarró uno con el media agua y le seguimos la corriente y aquí está otro parquito más así que amigos a seguirle esto todavía no se acaba van cuatro parquito apenas cuatro batallosos uno pequeñón y ya saben qué hacer con estos van para el agua para que sigan creciendo a seguirle mira aquí abajo lo voy a subir aquí abajo esto traía de piola no le di nada ni enredé ni nada qué buen parvola levántalo aquí está me sorprendió traía esto casi de piola cuando lo agarró lo miré y si lo detuve y lo alcanzó de buenas venga che venga che bueno amigos pues ya ya marca este ya es para la foto muy buen paro yo no he dicho ni si hay otro mira un colorado con todo 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 no le hace pero está dentro de la lancha venga che con tu venga que es bolas doña pedra oye pero el lo hizo que tal te van a agarrar un paro o que yo estoy de acá que machín brincó si sabes que yo me he tirado dos veces ahí están queriendo yo he tirado dos veces ahí yo he tirado dos o tres veces y nada sentí sentí algo así mire el borbollocito pero me quedé callado no dije nada se vino el tercero de mi parte acababa de agarrar el otro que miraron ahorita y dos o tres tiros más y se vino este la mañana estaba bastante complicada es el cuarto este el cuarto ah muy bien bueno dice el compa Javi que es el cuarto y pues la verdad estaba muy complicada la mañana el el superficial estaba un poco batalloso nos dio dos parguitos pero ya ahorita el media agua se está sacando la casta y miren que buenos pargones nos está dando así que amigos esto todavía no se acaba y a pescar un rato más que todavía nos queda que tanto nos queda aquí a la hora que nosotros digamos bueno pues entonces le vamos a seguir un ratillo más y a ver si nos da la sorpresa otro buen parguito bueno pues amigos ya estamos aquí en la orilla ya después de un día difícil de pesca como pudieron ver pues no tuvimos muchas capturas pero como siempre la buena vibra agarrada de cura ahí pues eso lo paga todo amigos pues hasta aquí lo vamos a dejar como siempre pues agradecer al compa capitán Kiki Pesca muchísimas gracias ahí recuerden en la parte de abajo está el link de su canal y también está el link del video del compa Javi Luis Fish amigos pues muchísimas gracias ahí nos estamos viendo en más videos de pesca o cacería y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!